Este miércoles fue la segunda práctica del plantel de Rangers. Los nuevos refuerzos comienzan a tomar forma dentro del juego que pretende plasmar el nuevo técnico. Leonardo Zamora asume este jueves la banca rojinegra. Mientras tanto, los primeros movimientos están bajo la mirada de su ayudante técnico. La verdad es que nosotros conocíamos el plantel, lo veníamos viendo de varios partidos. Y ahora también hemos reafirmado ciertas cosas. También vimos varios juveniles que han pasado el plantel. Así que da poco, llevamos recién dos días entrenando. Te mentiría si te dijera que el diagnóstico lo tenemos al 100, con los juveniles especialmente que no habíamos visto. Pero sí hemos podido observar muchas cosas. Nosotros no podemos prometer nada, lo único que vamos a reafirmar siempre es que el equipo va a buscar que la gente se ha identificado con ellos, que se ha identificado con el hincha. Vamos a salir a entregar todo en todos los partidos y buscar siempre lo mejor. ¿Qué individualidad se puede destacar hoy día y qué es lo que podría faltar según lo que ustedes han visto? Lo importante es el colectivo. El colectivo es el que tenemos que hacer fuerte nosotros y lo que falta lo van a ir viendo con los refuerzos que hayan llegando. El trabajo en el complejo se ha focalizado en un diagnóstico del plantel y es que ya llegaron algunos de los refuerzos. El lateral Diego Bravo viene de Copiapó, Luis Aguirre también de Copiapó, asumirá tareas como volante de contención. Y el defensa central, Henry Sangüesa, viene desde Barnechea. Me siento más cómodo cuando un técnico tiene la idea de ataque, sobre todo para mí siendo lateral. Creo que me gusta el tema de pasar al ataque y no restringir un poco la pasada. Deja más espacio. Claro, también. Y te genera muchas ideas de juego, te da más libertad. Buen jugador aéreo, buen trato de balón, fuerte en el duelo. Y eso. ¿Tú dijiste Colo-Colo, no es cierto? Sí, salí de Colo-Colo. ¿Estás de Colo-Colo? No estoy a préstamo. ¿Estás de préstamo? Sí. ¿Qué sabe de Renguetalca? ¿Hay mucho canterano y de lo que se está conformando, Henry? Claro, hasta el momento se ve bueno. Esperemos puedan llegar más jugadores para potenciar el plantel y hacer un buen torneo. El próximo martes comienza la pretemporada en este mismo lugar. Todo con miras al torneo de la primera B, donde el único objetivo de Renguetalca es ascender al fútbol de honor.